Bueno Edu, ¿qué tal está tu espinilla, tío? Que el otro día, bueno, subiste a redes y además me enseñaste una foto por privado de tu espinilla un poco roja, ¿no? Jodida, jodida. No, la verdad que creí que iba a ser peor, porque ayer me dolía, pero bueno, hoy puedo andar bien y tal, o sea que tampoco para tanto. ¿Dónde te pillo estos días? Pero bueno, tío, es lo que hay, tío. El que algo quiere... Estoy en Bali, estoy en Bali ahora mismo, y estoy dando clases de Muay Thai aquí, y pues eso, ayer en una de las clases pues me dejé la espinilla izquierda afina. Y subo la foto a mis redes y me manda un mensaje mi profesor y me dice, todavía me debes 20 patadas con esa pierna. Porque estábamos haciendo al final de la clase, pues, acondicionamiento con patadas, y entonces era una patada, dos, tres, así hasta diez. Y yo cuando íbamos con la izquierda por seis, le dije, tío, no puedo, o sea, es que me la espinilla, me duele que te cagas. Y me contesta el cabrón eso, me dice, sí, sí, todavía me debes 20 patadas. Y es que los que hemos hecho de esto sabemos que cuando los pavos están duros y nuevos y se ven brillantes, la foto del gimnasio queda de puta madre. Ahora, cuando vas a pegar, prefieres los viejos desacolchados, ¿eh? Sí, porque de hecho con los que estuve entrenando en Tailandia eran de los viejos desacolchados, y no me ha pasado como esto. Tengo las espinillas ahora mismo moradas las dos, sobre todo a la izquierda, tío. Yo no sé si es porque le pego peor con la izquierda o algo, porque realmente le pego más fuerte con la derecha, pero la izquierda la tengo reventada. Yo sí. Bueno, pues, las espinillas las tienes reventadas, pero la voz no, así que vamos a empezar este podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo, como siempre, de cuándo lo escuches. Buenos días, yo soy Carlos Marella, estamos aquí en IZOS Podcast, y tengo en mi frente, no sé ni dónde está, honestamente ya, no sé si a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, a Eduardo Barreche Guren. Edu, ¿qué tal? Buenos días. Estoy a tu sudeste. Buenas noches de aquí, aquí son las nueve de la noche, o sea que buenas noches. Buenas noches, aquí son las, en Dublín, son las doce de la mañana, en un día misteriosamente soleado. Anda, fíjate qué cosas, que tenía preparado para hoy, tío, si te parece bien, el otro día subí un poema a Instagram, y tenía preparado empezar con ese poema, que es mi poema favorito, tío. Es el Sí, de Rudy Arquiple. Adelante. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todas a tu alrededor la pierdan y te culpen a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptar que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si, siendo engañado, no respondes con engaños, o si, siendo odiado, no incurres en el odio, y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado a la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y arriesarlas a una sola jugada, y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir una palabra sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistir, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de dirigente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Bueno, poco más que decir a esto, ¿no? Se me han puesto un poco los pelos de punta en este momento, parece un poco forzado, pero no es así para nada al final. Yo siempre he dicho, voy a llevármelo un poco fuera, pero que la poesía es un arte muy, muy, muy complicado, y en este caso es brutal, y sobre todo el mensaje que lleva detrás, ese mensaje de resiliencia, de si eres capaz, si puedes soportar todo aquello que te va a venir en la vida, que objetivamente te va a venir, espérate, que llegará lo malo, y lo bueno también, pero sobre todo lo malo, si eres capaz, la tierra es tuya, podrás hacer con ella lo que quieras, ¿no? Sí, además es un mensaje, pues como dices tú, ¿no? Son cosas que te van a pasar tan temprano en la vida, ¿no? Que tergiversen tus palabras, que haya gente que utilice engaños sobre cómo tú eres o lo que tú haces para intentar engañar a los que no son capaces de verlo, que puedas perder todo lo que has conseguido y tener que volver a empezar de cero, y sin embargo no te estés quejando de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, es un... para mí este poema lo que representa es como un códice de vida, ¿no? Es como una especie de código sobre el que guiar tu forma de ser en la vida o cómo guiarte en determinados momentos en los que la vida se pone peliaguda, que los va a ver seguro. ¿Sabes a mí qué me pasa? Que me estoy volviendo mayor. Parece una broma, pero es totalmente cierto. Exacto. Y yo siempre he reoído mucho de aquello de voy a tener un códice al que volver, ¿no? Porque me suponía, cuando era más joven, con la capacidad de los momentos complicados, saber reaccionar en ese momento con nuevos aprendizajes. Pero me he dado cuenta de que no es tan fácil y que si todas las grandes personas han regresado siempre a su pequeño códice vital, es por algo. Y es lo que estoy utilizando mucho últimamente, ¿no? Que es no intentar ser creativo y sacar la solución fácil en... Perdón. En... bueno, en los problemas del día a día. Sino volver a aquellos principios básicos que rigen la vida de cada uno de nosotros y decir, vale, en este momento de caos, en este momento de implosión mundial, o al menos mi implosión mundial, ¿a qué me tengo que aferrar? ¿Cuáles son los tres principios que quiero seguir? Y sigo a por ellos, ¿no? Sí, sobre todo, yo creo que es porque a lo mejor cuando eres joven estás buscando quién eres o quién quieres ser, ¿no? Y a medida que vas cumpliendo más años, pues bueno, yo creo que esa búsqueda sigue, pero ya lo tienes mucho mejor orientado si has hecho un trabajo reflexivo en tu día a día durante los años anteriores, ¿no? Entonces, un códice de estos al final lo que hace es representa los valores sobre los cuales tú quieres construir tu vida o la persona que tú quieres ser, los valores sobre los cuales quieres construir a esa persona, ¿no? Es decir, llega un momento en el que dices, vale, es que esto me representa a mí, o a lo mejor no a mí en este momento, pero a mí yo ideal, ¿no? A la persona que quiero ser, entonces voy a volver a esto para ser esa persona que quiero ser y para que cuando tenga tentaciones de ser de otra manera o cuando lo fácil sea ser de otra manera, aunque sea lo incorrecto, volver a esto y decir, no, 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 así es como quieres ser. Uno de los temas que quiero tratar en el podcast de hoy es el de la limpieza externa versus limpieza interna, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Limpieza externa como salud externa y limpieza interna como salud interna. Es decir, salud externa, digamos, que es la salud corporal, digamos, tu cuerpo es tu vehículo y tu mente y tu corazón son el motor, ¿no? Y esa salud mental creo que pasa por tener una serie de valores y principios y vivir acorde a ellos. Y por eso el códice. Exacto, sí, sí. Yo, por ejemplo, lo del códice es una tontería, es una gilipollez. Pero, bueno, ya sabéis, lo he dicho en algún otro podcast, que, bueno, estoy aprendiendo a jugar al tenis, ¿no? Entonces hay clases en las que todo se te viene encima, ¿no? Porque es mucha información, muy nuevo, tú intentando coordinar tu mente con tu cuerpo, ¿no? Esa limpieza externa con la limpieza externa interna, que es coordinar todo lo que está pasando en tu mente. Y, bueno, ya tengo un poco de toque y tengo un poco de toque con el número tres, por lo que sea. Entonces me he dado cuenta que cuando juego al tenis y no empiezan a salir las cosas, no empiezan a salir esos golpes, me tengo que aferrar al número tres, que es uno, dos, tres, uno, saltito al iniciar el gesto, dos, posición de piernas y tres, hacer bien el gesto técnico. Y ya está. Si consigo golpear tres bolas o cuatro bolas seguidas siguiendo este un, dos, tres, ya estoy dentro del juego otra vez, ¿vale? Y esto es un poco vulgar en comparación con lo que venimos hablando, ¿no? Pero estoy intentando bajarlo a un ejemplo más efectivo, ¿no? Un ejemplo más comprendible, por decirlo de alguna forma, que es ese códice que en cualquier momento vas a tener que tirar de él, ¿no? Que lo puedes hacer cuando, en ejemplos extremos, cuando te han echado tu trabajo, o sea, ha muerto un familiar, o lo puedes utilizar en ejemplos tan vulgares como ir a jugar al tenis o aprender un nuevo deporte, ¿no? Yo la verdad que esto me lo quería llevar más a los valores por los que riges tu vida y quién quieres ser. Entonces me has dejado un poco perdido porque no he acabado de entender el puente entre una cosa y la otra. He entendido lo que has dicho, me ha parecido útil. Lo que has dicho no he entendido el puente entre lo uno y lo otro. Esto me lo quería llevar más a que tu mente es un almacén y que al final tú te conviertes en todo lo que guardas en ese almacén, ¿no? Entonces, si tú decides guardar en ese almacén una serie de valores positivos, lo que sean, ¿no? Imagínate, lealtad, honestidad, resiliencia, coraje, o tú decides guardar en ese almacén rencor, duda, nerviosismo, enfado, ira, lo que sea. Al final, todo lo que tú hayas guardado en ese almacén es en lo que tú te vas a convertir, ¿no? El mundo que tú percibes es lo que para ti es el mundo real. Entonces, todo lo que tú puedas hacer para alterar esas percepciones que tú tienes del mundo van a cambiar esa realidad, ¿no? Que, bueno, lo que acabo de decir es que va un poco en línea con lo que tú has dicho del tenis, ¿no? Es decir, si en el momento en el que tú necesitas en ese momento percibir que tienes control de la situación para que la realidad cambie, ¿no? Entonces, necesitas a lo mejor esa serie de gestos, de supersticiones para volver a retomar control, ¿no? Pasa mucho con muchos deportistas de éxito que tienen esas supersticiones previas a los partidos, o con los calcetines, o con los gestos que hacen previos a salir al campo, o lo que sea, porque les da esa sensación de control, de familiaridad, de ya he estado aquí, ¿no? Exacto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo controlas tu almacén mental? Para mí, personalmente, es una de las cosas más complicadas, ¿no? Cuando llegas al día a día y empiezas a almacenar en tu cabeza determinadas sensaciones que muchas veces son malas, es muy complicado saber elegir con cuál te quedas y cuál tiras fuera, ¿no? Porque hay veces que pensamientos negativos, al final, en el juego largo, por decirlo de alguna forma, son positivos guardártelos, ¿no? ¿Cuál es tu forma? Entiendo lo que dices y te voy a decir un poco cómo lo experimento yo, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que tienes una serie de pensamientos negativos y que tienes ahí una parte como... Yo tengo un debate ahí en mi cerebro, ¿no? En plan, ¿estoy pensando esto por algún tipo de sesgo cognitivo, por mi ego? ¿O si intento buscar el por qué pienso eso o es mi instinto tratando de salvarme de una situación? ¿O realmente he detectado algo negativo, no? Imagínate una situación que te pueda pasar con alguien a nivel personal o profesional y que empiezas a tener pensamientos negativos hacia esa persona o hacia esa situación, ¿no? Y tienes una parte ahí en la que dices, bueno, me lo estoy tomando así por mi ego, me lo estoy tomando así por que he tenido un mal día, me lo estoy tomando así por intento justificar mis sentimientos dándole un raciocinio a posteriori. O realmente mi cerebro reptiliano y mi instinto me están diciendo que aquí algo falla y que alguien me está haciendo la cama o que esta persona... Esa es la parte que yo creo que es complicada, ¿no? El saber leer cuándo estamos siendo neuróticos o cuándo realmente hay un motivo para tener un pensamiento negativo sobre una persona o sobre una situación, ¿no? Yo creo que al final esa es la parte más complicada y lo que yo pretendo hacer es, y es un trabajo constante, esto es como cuando hablamos de estoicismo y de estoicos, ¿no? Yo no creo que haya gente que sea estoica, yo creo que hay gente que intenta ser estoica. Creo que el estoicismo como tal trata de intentar ser estoico más que de serlo. Y hasta los más grandes estoicos no vivían siempre acorde a sus lecciones, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, yo personalmente tengo siempre eso, ¿no? El debate interno de por qué estoy pensando esto. Estoy intentando justificar una emoción con un raciocinio a posteriori. Estoy enfadado y intento justificar por qué estoy enfadado en lugar de... O sea, porque en lugar de evaluar si a lo mejor ese enfado ha sido una respuesta emocional que no tiene un sentido racional, intentas buscarle la racionalidad a esa respuesta emocional, ¿no? Para validarte a ti mismo, validar a tu ego. Entonces, ahí esa es la parte en la cual... Esto suena muy abstracto y muy complejo a lo mejor. Quiero que paréis un segundo los que estéis escuchando esto en casa y le deis una vuelta a lo que acabo de decir. A cómo muchas veces reaccionamos de forma emocional y no necesariamente tenemos razón. No hay una razón de peso para reaccionar de esta manera. Pero nosotros siempre vamos a intentar justificar la posteriori de por qué tenemos razón. Porque es una forma de validar esa emoción, de validar esa reacción y de validarnos a nosotros mismos y darle a esa emoción un punto como de madurez o de ser adulto. En lugar de pensar que a lo mejor hemos reaccionado como reacción a un niño pequeño que se deja llevar por una emoción en un momento dado. Lo voy a bajar, creo, con un ejemplo, como hago yo siempre bajándolo un poco al raso, que es cuando te enfadas con un compañero de trabajo por lo que sea y tienes una reacción exagerada como un portazo, un grito y tal. Y a los 5 o 10 minutos te ves a ti mismo murmurando. Porque claro. Entonces ese momento de murmullo de estás caliente todavía y empiezas a decir porque claro, es que te acuerdas hace dos años, claro, y es que el mes y esto lo he hecho tal. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Esos momentos de sé que lo he hecho mal, no lo quiero admitir y empiezo a tirar de todos los hilos mentales para decir vale, porque te acuerdas hace dos años cuando y tal y todo esto. Pero probablemente a los dos días paras y dices, ostras, igual la reacción fue exagerada, ¿no? Entonces lo complicado es adelantar ese periodo de dos días de enfriamiento a 5 o 10 minutos, ¿no? Eso es, eso es. Y al final yo creo que todo esto, lo de volviendo al tema del almacén, de que la mente es un almacén, todo esto va relacionado con... Lo que tú metes en tu almacén creo que va relacionado con una serie de preguntas, ¿no? Que me he apuntado aquí para hacer estas cuestiones tanto a ti como a mí mismo como a la audiencia, ¿no? Que es, la primera pregunta es, ¿de dónde viene tu felicidad? ¿Viene de alimentar a tu ego? ¿Es transitoria? ¿Viene de tus logros? ¿Es satisfactoria? ¿Viene de tus hábitos diarios? ¿Calma tu alma? Bueno, he dicho la primera pregunta y al final he soltado las 6 o 7 que son, pero vamos. Punto número 1 es, ¿de dónde viene la felicidad? Punto número 2 es examinar si viene de alimentar a tu ego. Punto número 3 es examinar si, en ese caso, si es transitoria esa felicidad. Es decir, alimentas a tu ego, te sientes bien en ese momento y luego al cabo de un rato te sientes como la mierda o te das cuenta de que eso no te llena. Viene de tus logros. ¿Y si viene de tus logros qué? ¿Es una sensación de satisfacción? ¿O viene de tus hábitos diarios y calma tu alma? Es decir, por ejemplo, cuando tú juegas al tenis, bajándolo al raso como dices tú, esa felicidad que te viene, me imagino que viene de las tres partes, ¿no? Por un lado viene de los hábitos diarios que calman tu alma, o sea, es una cosa que te hace sentir bien jugar al tenis. Cuando vas mejorando, conseguir esos logros te da una sensación de satisfacción y cuanto mejor eres, más alimenta tu ego. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final es una rueda, ¿no? Que todo esto está relacionado con lo que hace que nos sintamos mejor, ¿no? Imagínate para los que son padres. Y tu hijo en el partido de fútbol del fin de semana ha marcado tres goles. Y ahí te sientes bien por él, pero también sientes ese orgullo y ese ego de es mi hijo el que está marcando los tres goles, ¿no? O sea, tienes esa parte de lo que calma tu alma, que es el ir con tu hijo al partido de fútbol, estar ahí para él, verle jugar y tal. Tienes esa parte satisfactoria de los logros que en este caso está consiguiendo tu hijo. Y esa parte del ego que es tu hijo y no el de fulano el que está consiguiendo esto. Yo creo que esto se aplica a casi cualquier situación de la vida. Sí, sí. Yo aquí, y esto es un debate interno que tengo muchísimo conmigo mismo y que deriva, como ya sabes, tiendo a irme por las ramas mentalmente, que es, yo personalmente intento buscar la felicidad en un gran algo, ¿vale? Un gran objetivo vital, ¿vale? En cosas medianas que tienen bastante relevancia en mi vida, ¿vale? No tanto como el objetivo final, pero bastante relevancia, y las pequeñas. Y a nivel personal, las pequeñas en las sé cumplir muy bien. En las pequeñas, por ejemplo, pues jugar al tenis, ponerme en forma, hacer viajes, etcétera, etcétera. Las medianas, muchas las tengo identificadas, que es, bueno, pues ser exitoso en mi trabajo, tener una buena salud, que me vaya a durar durante un montón de años y poder jugar, yo qué sé, a baloncesto con mi hijo cuando ya tenga 50 años. Otras más, pero la que no consigo encontrar es la grande, ¿no? Que es, ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Y creo que puede ser la primera pregunta que has hecho, que es, ¿de dónde viene la felicidad? Yo creo que sería esto, ¿no? La final, de ser feliz durante toda tu vida o intentar serlo. No sé, es algo que se me ha acabado de ocurrir. Estoy de acuerdo, creo que ha sido una reflexión muy profunda, esta vez no te has ido al raso, y estoy de acuerdo porque creo que eso nos lleva un poco también a la corriente nihilista, al pensar que la vida no tiene sentido, que no tiene significado. Al fin y al cabo, vas a estar aquí un periodo de tiempo X, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años, desaparecerás, serás polvo, como lo han sido todos antes que tú y lo serán todos después que tú. Y al final, ¿qué impacto vas a dejar en el mundo? Si tu nacimiento y tu vida, si el mundo hubiera podido pasar sin ello, que seguramente sí, ¿no? Como el de casi todo el mundo. Entonces, al final es esa parte que si te pones a pensar de esa forma entras en el nihilismo y por eso yo creo que hay que buscar cómo aprovechar al máximo tu tiempo intentando que las cosas que te hacen feliz a la vez sean cosas productivas tanto para tu vida como para tu entorno, ¿no? Es decir, y no hace falta que sean productivas en plan, no, estoy haciendo una ONG. Bueno, perfecto, claro, obviamente eso es mucho más productivo que jugar al tenis. Pero es que a lo mejor cuando tú juegas al tenis, a mí me pasa, por ejemplo, con el gimnasio, con los deportes de contacto en este caso ahora, es que soy mejor persona después de hacerlo. Es que estoy de mucho mejor humor, es que interactúo mejor con la gente que está a mi alrededor. Es que el simple hecho de hacer eso y calmar mi alma me hace funcionar mejor, de forma más productiva, más amistosa y más beneficiosa para mi entorno. ¿Sabes lo que quiero decir? En lugar de si mi afición fuese, por ejemplo, yo qué sé, irme a beber copas desde las 3 de la tarde, pues a lo mejor al día siguiente tendría resaca o a lo mejor por la noche estaría borracho y mi comportamiento no sería el adecuado. No lo sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Es buscar cosas que no tienen por qué ser que sea Santa Teresa, no tiene por qué ser que cada cosa que hagas sea por la paz mundial o por acabar con el hambre en el mundo, que si lo haces, pues perfecto. Pero que pueden ser cosas que cuidas de tu casa primero, de la limpieza interna, para luego poder tener también esa limpieza externa. Es decir, y ahora ya no me voy a la mente y el cuerpo, sino a limpieza interna como tú como persona, como Carlo Marella en este caso, y luego limpieza externa como tu novia, tus amigos, tu entorno, compañeros de trabajo. Si tú no estás a gusto contigo mismo y no calmas tu alma, no vas a estar a gusto con ninguna de esas personas en tu entorno. Sí, sí. Tirando del a gusto y delincándolo con el milismo, que es algo que a mí me ha fascinado siempre y me fascinará de por vida, ahí tiramos un poco, ¿te acuerdas cuando hablamos de la película El Club de la Lucha?, que reflejaba muy bien la sociedad actual, en la cual nosotros ya seríamos, yo creo, la segunda generación más o menos, segunda, tercera generación, que desde hace un montón de tiempo no tenemos un gran objetivo vital. El Club de la Lucha. O no luchamos contra un gran objetivo, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todas las guerras anteriores, donde los propios países nos ponían metas vitales tan grandes como luchar contra, yo qué sé, el nazismo, por ejemplo. O sea, entonces, encontrar una meta vital que sea tan grande como esas anteriores es prácticamente imposible. Por tanto, tienes que encontrar tus propias metas y cuáles son. Ahí sacamos otra vez lo de siempre, lo de mírate delante del espejo, indaga, cava, cava bien fondo y a ver qué encuentras. Hay un libro que de ahí hace tiempo que se llama Living Microsoft to Change the World, que es Dejar Microsoft para Cambiar el Mundo, y era de un ejecutivo de Microsoft, que leía muy bien, alto ejecutivo, ganaba una pasta, y deja Microsoft para ir a montar librerías en el Tíbet. Perdona, bibliotecas en el Tíbet. Estaba pensando en Libraries. Bibliotecas en el Tíbet, porque en un viaje que hace al Tíbet, que lo hace como si te vas tu hora de viaje y decides que te vas al Tíbet dos semanas porque lo quieres ver, se da cuenta de que no tienen bibliotecas en los colegios, que tienen un libro o dos libros en un colegio y que a medida que vas subiendo cada vez más arriba en la montaña, menos acceso tienen a educación. Y entonces el tío encuentra ahí su objetivo vital. Se da cuenta de que su objetivo no es ganar dinero en Microsoft, su objetivo es ayudar a alfabetizar a la mayor cantidad de niños posibles. Y el libro trata de todo ese viaje que experimenta este hombre en dejar su vida de ejecutivo exitoso, a luego intentar montar esta ONG, a luego cómo tiene que recaudar el dinero para poder montarlo para toda la infraestructura, para todo el tema logístico. Pero yo cuando lo leí, pues te impacta eso, ¿no? Porque dices, joder, claro, pero como ejecutivo de Microsoft, pues a lo mejor tenías una pasta, a lo mejor tenías un coche de puta madre, perdón, papá, por la expresión, a lo mejor tenías un ático y un estilo de vida todo como muy de película, pero a lo mejor no estabas contento contigo mismo o satisfecho o no habías encontrado un objetivo vital, que luego, por lo que sea, hay un momento de tu vida en el cual eso se te plantea y aparece, ¿no? Personalmente creo que la mejor opción, si es posible, es combinar ambas cosas. No necesariamente ejecutivo de Microsoft, pero creo que cuanto más éxito tengas, a nivel financiero, más vas a poder ayudar y cuanto mejores sean tus conexiones, tus redes de contactos, también más vas a poder ayudar, ¿no? Otra cosa es que luego lo quieras ayudar de esa manera, aprovechar de esa manera, pero uno de los mayores filántropos de la historia de la humanidad y desde luego del siglo XX es Bill Gates, pero claro, es que si eres Bill Gates, tienes a tu disposición una serie de medios, para empezar financieros, que mucha gente no tiene. Otra cosa es que hay mucha gente que tenga medios, no te digo los de Bill Gates, y no los utilice de esa manera, pero está claro que si Carlo Marella quiere ayudar al mundo como Bill Gates, no puede porque no tiene los medios de Bill Gates, pero si Carlo Marella se convierte en Bill Gates, entonces yo creo que lo idóneo, es encontrar un punto en el cual pudieses hacer ambas cosas, es decir, pudieses desarrollar un éxito financiero tan grande, con una red de contactos tan buena, que te permitiese luego utilizar eso para el bien común de una forma u otra, como cuando ves a lo mejor jugadores de la NBA que vuelven a sus países de origen en África, el país de su madre o de su abuelo, y ponen pozos, escuelas, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y además es fundamental, si no has encontrado tu método de vida, tu objetivo final, el poner pozos o el poner bibliotecas, da igual, yo lo que haría en ese caso es lo que acabas de decir tú, que es explotar tus capacidades al máximo, porque lo más probable es que en ese camino del punto A al punto B, que es de nacimiento a muerte, en algún momento encuentres eso que te guste, encuentres ese objetivo final y probablemente lo vayas a encontrar de forma más rápido si durante todo ese camino estás sacando el máximo de ti mismo. Parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, si Bill Gates, por ejemplo, no hubiera sacado ese máximo de sí mismo para construir una de las mayores empresas del mundo, probablemente en ese camino no se hubiera dado cuenta de todas las necesidades que había visto, porque si tú y yo andamos por la calle, vemos necesidad básica, pues igual algún homeless o algo así, pero él ha visto cosas mucho más profundas gracias a haber estado en cuotas tan elevadas de la sociedad. Por tanto, como mínimo, esfuérzate todos los días para poder sacar el máximo de ti mismo y en algún momento lo más probable es que te encuentres con ese pozo o con esa librería. Y no solo haberlo visto, que también, ¿no? Por ejemplo, el ejecutivo de Microsoft, pues si no tuviera dinero para irse de viaje al Tíbet, no hubiera visto lo que viene el Tíbet, claramente. Pero luego, aparte, el tener los medios para hacer algo al respecto, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo podemos ir ahora no sé dónde y lo vemos y quieres hacer algo al respecto, pero bueno, tienes una capacidad de ayuda limitada en base a tus contactos actuales y en base a tus finanzas actuales, ¿no? Y sin embargo, pues a medida que vas, digamos que escalando socialmente y tienes mejores contactos y tienes más influencia y tienes más dinero, pues puedes hacer más al respecto, ¿no? Volviendo un poco a los temas que queríamos tratar hoy, porque me he ido yo por una rama y al final hemos acabado en un montón de ramas, hay una frase que me gusta mucho que dice que, esto no me acuerdo dónde lo he visto, dónde lo he leído, pero la frase dice algo así como, las enfermedades del alma siempre han estado ahí, pero el alma tiene la capacidad de ser pura. Lo que quiere decir esto es que todas las almas se infectan de pecados capitales en un momento u otro de la vida y con distintas intensidades, ¿no? Es decir, todo el mundo en algún momento ha sido avaricioso y el que no lo ha sido es porque no se ha visto en una situación en la que pueda serlo, ¿no? Es decir, cuando la gente habla de que los políticos roban, si tú te vieses, no te digo tú personalmente, mucha de esa gente que critica eso, que tiene toda la razón para criticarlo, si ellos se viesen en una situación en la cual pueden acceder a desviar la cantidad de fondos que pueden desviar esta gente y a lo mejor a que no les pillen y tal, ¿lo harían? O no sea avaricioso, imagínate, hay gente que a lo mejor es muy hippie y muy abraza árboles y no, no, es que yo no tengo avaricia, yo no tengo codicia, yo no tengo ambición, ya, porque tampoco te expones a ello, ¿no? Esto es como decir, como la lujuria, ¿no? Por ejemplo, pues digo yo que la lujuria será más común entre gente que se expone a situaciones en las cuales puede darse la lujuria o la ira. Si vives en un templo budista, probablemente no experimentes ira porque no hay ninguna situación en la cual alguien vaya a provocarte esa ira, sin embargo, si vives en Nueva York es probable que te veas todos los días en situaciones en las cuales te tienes que controlar para no montar en cólera, ¿no? Quiero decir, que todos tenemos, lo que quiero decir con esto es que todos tenemos el potencial de la pureza de alma, por decirlo de alguna forma, y el potencial de la suciedad del alma, ¿no? Es decir, todo el mundo puede llegar a ser avaricioso, todo el mundo puede llegar a ser lujurioso, todo el mundo puede llegar a tener ataques de ira, todo el mundo puede... si te expones a determinadas cosas que te puedan llevar a eso, ¿no? Habrá gente que tenga una tendencia mayor a la ira y no la lujuria, habrá gente que tenga una tendencia mayor a la codicia o la avaricia y a lo mejor no a la gula, pero creo que todos tenemos el potencial de desarrollar estos, o de hacer parte de nosotros estos pecados en distintos grados, intensidades y momentos de la vida en función de aquello a lo que nos exponemos. Sí, y yo creo que es, desde mi punto de vista evidentemente, es bastante importante que seamos capaces de exponernos a estas debilidades, simplemente por saber cómo lidiar con ello, es decir, al final es como el que no quiere viajar por si coge alguna enfermedad o por si hay algún accidente o por si, por si, por si, ¿no? Viajas, te expones a esos problemas, aprendes a cómo resolverlos y la próxima vez que te pase ya sabrás cómo lidiar con ellos, pero resguardarte en tu casa, resguardarte en una comunidad hippie porque no eres capaz de controlar la ira, bueno, igual te merece la pena en vez de hacer eso, por ejemplo, ejemplo burdo otra vez, ir a un psicólogo que te ayuda a lidiar con eso. Entonces, no es tanto la capacidad de abstraerte de esos problemas para mí, porque van a llegar como tú mismo mencionas, sino el, oye, me voy a exponer a ellos, voy a saber lidiar con estos problemas que todos vamos a tener, vamos a ver cómo lo soluciono porque cada problema tiene su propia solución en cada persona. No hay trucos mágicos para lidiar con la ira si no, no habría ira en este mundo, ¿no? Entonces es fundamental el saber exponernos a ello. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Depende de cada uno, supongo, ¿no? Sí, yo creo que esto, volvemos un poco a lo del almacén, las cosas que acumulas en tu almacén. Entonces, esto te estás exponiendo a cosas y tienes que decidir si esas cosas las vas a dejar entrar en tu almacén o no. Pero yo creo que en algún momento de tu vida tienes que exponer a esa tentación, entre comillas, digo tentación, de cada uno de estos pecados por dos motivos, bueno, tres motivos. El primero, el que has mencionado tú, que es el de saber lidiar con ellos y ese creo que va en línea con el conocerte a ti mismo, es decir, saber lidiar con ellos en tu caso concreto. Es decir, si tú, por ejemplo, te expones a eso y ves que tiendes a reaccionar de determinada manera a determinadas situaciones, entonces es cuando tú puedes decidir más adelante si no quieres exponerte. O sea, esto no quiere decir que tengas que exponer a ello toda tu vida. Pues elegir, oye, me voy a dejar de exponer a este entorno o a esto porque no quiero entrar en esto. Pero te conoces a ti mismo y sabes cómo reacciones de determinadas maneras y entonces eres capaz de trabajar en eso. Es decir, para poder dar luz a tu oscuridad tienes que ser consciente de dónde está esa oscuridad. Eso es uno de los puntos. El otro punto, empatía. Es decir, si tú criticas a los que tienen ira porque tú vives en una comunidad hippie o en un templo budista y nunca te has visto expuesto a situaciones que generan esa ira, entonces estás hablando desde el desconocimiento. No has andado una milla en los zapatos de esa persona para poder evaluar o poder juzgar a esa persona. Es como lo del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y luego el tercer punto, porque si no, vaya coñazo de vida. Es decir, si lo que hiciéramos fuera todo inocuarte a no, no, no. Es en plan, como dices tú, como de los viajes. No, no voy a viajar a ningún sitio por si acaso. Joder, vale, tío, pues no sé para qué hemos venido aquí. Va, padre, vámonos. Dejemos de jugar el juego, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántas veces puedo decir esta expresión a lo largo de mi vida? O sea, debería tener un contador. En la sociedad actual, es que me voy a ir un poco off topic, ¿vale? Como siempre, voy a coger la vía de servicio. Escuchaba ayer en un programa... Dale ahí, Charco. Espera, espera, espera. Ponte las botas de agua. Ahí está, ¿vale? Ya está. Venga, puestas. Vale, ya sé dónde lo escuchaba. En otro podcast, evidentemente, porque no paro. BBVA Aprendemos Juntos, ¿vale? Bueno, traían un psicólogo que no recuerdo el nombre concretamente. Un momento, desde aquí un saludo al Santander. Exacto. Y a Banquea, a todos, a todos. Bueno, y decía que... Ya Platón, el propio Platón, hablaba de que podías ver a los niños jugar, ¿vale? Y viendo a los niños jugar, veías las capacidades innatas que tenían, ¿no? De socializar, de liderar, de curar, de yo qué sé, de... Bueno, cada uno tenía uno, ¿no? Y que la sociedad actual, cuando no permitimos a los niños jugar, no permitimos a los niños bajar al parque porque yo no puedo y el niño no va a estar solo por si acaso pasa algo, ¿vale? Nos estamos cargando parte del aprendizaje, ¿no? Y eso está muy feo cuando eres un niño, pero, bueno, tú no tomas las decisiones. Pero cuando eres un adulto, permítete, digamos, esa libertad de poder cometer errores. Al menos errores que influyan sobre ti mismo. O errores que influyen sobre los demás, bueno, pues está un poco más feo. Pero si son errores que solo influyen sobre ti mismo, permítetelos. ¿Por qué no vas a hacerlo? ¿Para qué has venido? ¿Para convertirte en polvo o nada más? Ostras, qué puto aburrimiento, tío. Esto me recuerda cuando me fui de Erasmus, tío. Y te voy a explicar por qué. Me recuerda cuando me fui de Erasmus porque cuando me fui de Erasmus fue la primera vez en mi vida en la que salí de verdad de mi entorno. Entonces tú llegas a un entorno nuevo en el cual todo el mundo viene de distintos sitios y de fuera y tú vas con una serie de creencias sobre quien tú eres determinadas, ¿no? O sea, lo que hablábamos otras veces de que tú tienes un determinado rol en cada tribu a la que perteneces, ¿no? Es decir, pues tu grupo de amigos puede ser el gracioso, puede ser el chulo, puede ser el ligón, puede ser el que se mete en peleas, puede ser el rol que sea, ¿no? En tu casa, pues en función de si eres el hermano pequeño, mayor, esto, lo que sea, pues tendrás un rol u otro. En el trabajo, entonces tienes distintos roles y cuando llegas y te vas de Erasmus de repente es de cero. Es decir, es de cero porque en cualquier otro rol cuando yo, por ejemplo, imagínate, pues yo tenía mi grupo de amigos, luego estaba mi familia, luego estaban mis actividades deportivas, estaba al gimnasio, estaba a la universidad, pero todos esos roles, quieras que no, estaban interconectados con ser de Madrid, estaban interconectados con estudiar determinada carrera, con conocer determinada gente, todo el mundo conoce y muchas cosas que son en común, ¿no? Y de repente te vas a Praga y te juntas con un tío de Amsterdam, con otro de Copenhague, con otro de Milán, con otro de Polonia, no me acuerdo la ciudad de la cual era de Polonia, creo que era de Cracovia, con otro que es de Finlandia, con otro... Y al final el tío ahí es, cada uno de su padre y de su madre y es como que no es que te reinventes a ti mismo, sino que be water my friend, ¿no? Es decir, es como que de repente te has quitado el recipiente y entonces, y ahora eres el agua, ya no eres el vaso, cuando estabas en Madrid eras el vaso, en tu casa eras el vaso, en la universidad eras la botella, en el gimnasio eras la taza, lo que sea, el rol que tuviesas y de repente llegas ahí y no, ahora eres el agua otra vez y ahora elige en qué recipiente te quieres volcar. Pues es un poco eso, ¿no? Entonces si tú no te expones a eso, si tú no te expones a hacer el agua y a probar distintos recipientes, ¿no sabes cuál es el recipiente en el que quieres estar o donde te sientes más cómodo o cómo puedes sacarte el máximo potencial a ti mismo como persona, ¿no? Voy a contar algo que no sé si debería contar. Es una fricada muy gorda, ¿vale? Ya no lo hago tanto porque ya soy una persona mayor y adulta, pero bueno, conocéis un poco todos los oyentes, conocéis un poco nuestro estilo de vida de Udo y yo, que es básicamente pues viajar más o menos, pero viajar mucho, ¿no? Entonces durante esos viajes pues conoces a gente en el aeropuerto, en el hotel o donde sea. Y yo tenía un ejercicio que además me lo impuse porque creía que era beneficioso para mí y porque me divertía muchísimo, que era que cada vez que conocía a una persona diferente intentaba ser alguien diferente. No era Carlo Marella que vivía en Madrid y trabajaba en esto, lo otro, lo otro, sino que me iba inventando cosas que iban saliendo en aquel momento y que a mí me servían para ponerme en los pies. Me estoy descojonando. Es que, pero en serio, si lo podéis hacer por favor probarlo porque es un ejercicio cojonudo. Hola, ¿qué tal? Mario García, licenciado en filosofía. Exacto. Médico, doctor, yo qué sé. Sí, ¿qué tal? Sí, Luis Altamira González, sí, soy doctor en podología. Ah, bueno, ¿qué tal es eso de trabajar con los pies? Pues nada, desde toda la vida me he apasionado, cuando era pequeño ya. A ver, yo lo hacía porque a mí me encanta improvisar, ¿vale? Es algo que me ha flipado de toda la vida, la capacidad de que te den algo y saber reaccionar rápido ante ello, ¿no? pero por otro lado, lo primero que te dice es que te expones a algo al que no estás habituado y que es muy divertido y lo segundo es esa capacidad de poder reaccionar rápido, de saber que, cómo te amoldas a la persona de enfrente, de saber las reacciones que va a tener la persona de enfrente antes es algo acojonante. Es un ejercicio que yo recomiendo desde aquí que tampoco lo lleváis muy lejos, ¿vale? Tampoco os pongáis a mentir y a decir cosas así, pero que es un ejercicio muy, muy interesante. O sea, básicamente les estás diciendo que mientan todo lo que pueden, oye, no os pongáis a mentir, tal, o sea, os animo a todos a que actuéis como un psicópata, pero, pero, por favor, sin mentir. Claro, es decir, creo que era el talento de Mr. Ripley creo que era algo parecido a esto, ¿no? Pero sin llegar a ese punto, el talento de Mr. Ripley era un tío que iba matando gente y cogiendo personalidades, pues eso no, digámoslo, llevémoslo 12 pasos anteriormente a eso. Esto me recuerda a un amigo mío, macho, cuando teníamos como 17, 18 años, por ahí tendríamos, estábamos en Escocia, se llamaba Luke, y habíamos conocido a un grupo de chicas, y, ah, tal, bueno, ¿y qué hacéis? No sé cuántos, tal. Y dice mi amigo, ah, yo juego en los juniors juveniles del Barça, y tal. Estoy aquí solo este fin de semana porque teníamos un partido y tal, y me vuelvo a Barcelona, no sé cuántos, y tal. Claro, yo soy del 85, mi amigo el que dijo esto es del 87. Ahora ponte a ver quién jugaba en el Barça de esa edad, ¿sabes? Messi, Cesc, no sé si había ido ya a la se nos seguía ahí, Piqué, no sé si estaba en Manchester y ya había vuelto. O sea, vaya generación como para inventarte, vaya generación como para inventarte que jugabas con ellos. O sea, luego tú imagínate que lo de esa chica en lugar de quedarse en un rollito de una noche hubiera llegado a una relación y así con nosotros. Obviamente hubieras tenido que decir que ya todo era 20 y tal y luego ya el cachondeo de por vida de ah, sí, tú jugabas con Messi, ¿verdad? Pero vamos, esto me acaba de recordar a lo tuyo, ¿no? Volviendo un poco con esto, pero con un poco el guión que me he preparado, que bueno, por cierto, para los que estáis escuchando desde casa, yo me he preparado un guión, se lo he pasado a Carlo para que lo viese, pero le he prohibido que me quite las cosas que yo quiero decir de mi guión, entonces el pobre está capado aquí porque sabe por dónde voy a ir, pero le he dicho, tío, o sea, me he preparado este guión, no me quites estas frases que tengo aquí pensadas y tal, ¿no? Pues ahora, una de esas frases que tengo pensadas es... Espera, espera, rápido, hay que seguir esto a la capacidad de improvisación que he desarrollado como, ya os lo he contado, venga, seguimos. Pues pues, como Luis Altamira, el podólogo, Luis Altamira González, claro que sí. Vale, pues la frase que tengo apuntada para la siguiente parte del guión es la vanidad es el defecto más extendido en la raza humana, el ego es tramposo, se cuela en tus pensamientos, en tus acciones y en tu día a día. ¿Eres real? ¿Eres auténtico? ¿O eres un quiero y no puedo representando un papel para tu audiencia? Bueno, Carlos ya sabemos que representa un papel para su audiencia en cada viaje que hace. No sabemos si es un quiero y no puedo o es un quiero y puedo, desde ahora mismo soy podólogo, pero desde aquí un saludo a todos los que sois podólogos y los tres usamos de casa, es que simplemente como Luis Altamira, me he visto el pie y Luis Altamira González, un saludo. Altamira me ha venido, estábamos hablando y no sé por qué, tío, de repente me ha venido a la calle Serrano de Madrid, me ha venido el Museo Arqueológico y las cuevas de Altamira, según estaba diciendo todo esto, no sé por qué, y entonces pues Altamira y ya González, pues que era lo fácil y podólogo porque me estaba mirando el pie mientras lo estaba diciendo. Así de profundo ha sido todo esto. Bueno, volviendo al tema este de la vanidad y demás, claro, el tema de esto es ¿cuántas de estas cosas las hacemos sin ser conscientes? Es decir, ¿por qué usas la ropa que usas? ¿por qué llevas el corte de pelo que llevas? ¿por qué tienes los hobbies que tienes? ¿cuáles son tus influencias? Es decir, ¿tú has elegido, por ejemplo, como hobby el tenis porque Federer y Nadal son más guays que Kasparov, el jugador de ajedrez, o porque realmente te mola el tenis? Esto no es el ejemplo con Carlos, sino lo que quiero decir es ¿cuánta gente, cuántos chavales van al gimnasio? No porque les mola hacer pesas, ni siquiera porque les atraiga el tener un cuerpo musculado, sino porque creen que así van a tener más respeto o que así van a atraer al sexo opuesto o que así, ¿no? ¿cuánta gente viste de determinada forma en base a, yo qué sé, a un actor que ellos siguen y que viste de determinada manera o que lleva ese corte de pelo y tal? Y al final lo que estás haciendo es intentar acercarte lo más posible a esa persona a la que admiras, ¿no? En determinada medida. Entonces, lo que quiero ir con todo esto es ¿cuánto de lo que somos y de lo que... Uf, a ver cómo planteo esta pregunta. Porque iba a decir ¿cuánto de lo que somos y de lo que representamos al mundo es real? Pero en realidad la quiero plantear de la siguiente manera. ¿Cuánto de lo que somos es lo que representamos? Y viceversa. Uf, muy bueno. Y es que, puf, tiene unas ramificaciones estas brutales. Pero no vale que me contestes con cuando viajas porque ahí ya sabemos que lo que eres cuando viajas no es Carlos. Mira, yo aquí creo que todos pasamos, bueno, lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que creamos determinados, vamos a llamarlo, personajes en cada tribu a la que pertenecemos, ¿no? Y yo creo que es fundamental que todos pasemos por diferentes personajes para probar un poco qué es lo que más nos gusta de nosotros mismos. Porque somos agua, como hemos hablado anteriormente, ¿no? No somos una columna rígida de cemento. Y si tú desde que naces hasta que te mueres tienes la misma personalidad, vas por el mismo camino, a mí me muestra dos cosas. Uno, que no has probado otras cosas y no has modulado tu forma de ser en función de lo que te gusta y de lo que funcione y de lo que no funciona. Y dos, que tienes muy poca autocrítica, ¿no? Porque probablemente puedas mejorar algunas cosas que no hayas hecho. Pero aparte de eso, la autenticidad para mí se consigue probando cosas y ver que es como yendo a una tienda de ropa, ¿no? Tú vas a una tienda de ropa y te vas probando determinadas cosas. Si una fase eres un raperillo, a la siguiente fase eres un poco más de rock and roll, a la siguiente fase eres un poco más macarra, después llegas al trabajo y te tienes que empezar a vestir bien y todo eso poco a poco te va determinando cuál es tu gusto, qué ropa crees que te queda mejor, cuál no... Y en ese momento ya encuentras tu forma, ¿no? Entonces, eso es ser lo auténtico. ¿Qué pasa? Que el ser auténtico probablemente vaya cambiando cada ciertos años en tu vida. Por tanto, para mí no hay algo tal cual como esta es la autenticidad de la persona, depende mucho a qué te estás enfrentando, ¿no? ¿Qué tienes delante? ¿Qué fase de tu vida estás? Esa es la parte que más me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Lo de que la autenticidad va cambiando... No es que la autenticidad vaya cambiando con los años, sino que tú vas cambiando con los años, entonces creo que el reflejo de tu autenticidad está en no tener miedo a ese cambio, ¿no? No tener miedo a la opinión del personal o tal. Hay una frase muy buena que leí de uno de mis mentores, de Roman, de Joan Romanielo, que hablaba de la muerte del ego, ¿no? Y entonces lo que decía es que a lo mejor la persona que él era cuando tenía 25 años no es la persona que él es ahora con treinta y tantos, pero en la cabeza de mucha gente que le conocía cuando tenía 25 años él sigue siendo esa persona, pero esa persona ha muerto, esa persona ya no existe, la persona que él era hace 10 años o hace 13 o hace 14 años, esa persona ya no... Son recuerdos, lo que queda de esa persona son recuerdos, ¿no? Y vivencias, pero él ya no es esa persona, ya no piensa como esa persona, ya no viste como esa persona, ya no se comporta como esa persona. Y eso es un tema que me parece muy, muy, muy interesante. Me parece muy interesante tanto cuando tendamos a pensar en gente que conocemos y tengamos a enjuiciarlos sobre cosas que hicieron en el pasado a lo mejor y demás y también a permitirnos a nosotros mismos matar a nuestro ego de vez en cuando, ¿no? El decir, oye, de vez en cuando a lo mejor te quieres redefinir a ti mismo o te quieres reinventar en cierta medida, permítete a ti mismo ser agua, ¿no? O sea, de repente Carlo ahora quiere aprender a jugar al tenis y ahora ya no es Carlo el baloncestista, el baloncestista, ahora es Carlo el tenista, ¿no? Entre comillas. Y a lo mejor entre 10 años es el jugador de bolos, yo qué sé. Pero que hay mucha gente como que tiene mucho miedo a esa reinvención porque sus hobbies, su forma de vestir, su corte de pelo, su entorno, lo asocian a su personalidad, ¿no? Es decir, ellos asocian su ego en el sentido de ego como el concepto que tú tienes de ti mismo lo asocian a eso, ¿no? A ese peinado, a ese aspecto físico, a esa forma de vestir, a ese hobby, a esa pareja, a ese entorno y eso muchas veces hace que tengas miedo de buscar lo que realmente incendia tu corazón y lo que realmente te apasiona por miedo a salirte de ese personaje que tú has asociado a quien tú eres, ¿no? Y en todo caso cierta parte de ego o de vanidad, bueno, no es exactamente lo mismo pero digamos que va un poquito más adelante la vanidad, ¿no? Yo creo que es fundamental en todas las personas. Tenemos que que en los momentos complicados como mínimo en ese momento en el que te caes y te tienes que levantar tienes que tener esa capacidad de ego de decir, vale, yo aquí valgo. Ego al final significa yo pero en latín básicamente es yo aquí valgo, ¿no? Yo aquí lo puedo hacer. Pero como siempre están los grises, ¿no? No están los blancos, no están los negros y no están los grises y saber cuándo utilizar ese ego, cuándo modularlo hacia arriba o hacia abajo es una técnica muy muy complicada pero que puede funcionar bien. Es que nuestro ego puede ser nuestro mayor enemigo o puede ser un gran aliado. Todo depende del trabajo interno que hagamos. Nuestro mayor trabajo interno es el de constantemente chequear si lo que hacemos, lo que decimos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que buscamos, si lo hacemos por nuestro ego o por nosotros. Y a donde quiero llegar con esto es el ego al final es el concepto que tú tienes de ti mismo. Es decir, es la etiqueta que tú te pones a ti mismo. Yo soy orgulloso, yo soy vengativo, yo soy, por ejemplo, cualidades negativas, o yo soy empático, yo soy tranquilo, yo soy feliz. Entonces, yo creo que muchas veces lo puedes utilizar a tu favor, como dices tú, en un momento en el que la vida te da un revés y entonces tú dices, no, no, yo puedo con esto porque yo soy un tío orgulloso, porque yo soy un tío con resiliencia. Entonces, y ahí tú mismo te das atributos a ti mismo, a ese ego que te ayudan a salir del hoyo. Pero hay otros momentos en los cuales no tienes que atarte a ese recipiente, no tienes que dejarte salir del recipiente para florecer y sacar el gusano de seda o el gusano que se convierte en mariposa o lo que sea, para salir y sacar tu mejor versión. Y yo creo que el problema no está tanto en el ego, sino en el, iba a decir manejo ineficiente del ego, pero no es manejo ineficiente del ego, sino en el asociar quien tú eres como persona a ese ego. Y aquí volvemos rápidamente al códice. El códice lo que hace es encontrar esos valores positivos y principios que tú quieres mantener en tu vida y que tú quieres asociar al concepto que tienes de ti mismo como persona, a ese ego. Entonces tienes un códice que has ido desarrollando con los años de tu vida, con las lecturas que has hecho, con la gente que has conocido, con las experiencias que has vivido, sobre las cosas a las que tú quieres volver cuando las cosas se ponen feas o cuando las cosas se ponen demasiado bien también. Es decir, recordarte a ti mismo ser humilde en un momento dado. Decir, no, es que yo no quiero ser esta persona vanidosa, ególatada, no sé qué, quiero mantenerme humilde. Entonces tienes a lo mejor una serie de valores que tú metes en ese códice, ¿no? Los que sean. Y eso es la forma en la que tú te quieres recordar que eso es, no sé si, no quiero decir que el recipiente para ese agua, pero eso es, pues yo que sé, como algo que vaya con ese agua, ¿no? Y que vaya siempre con eso y luego a partir de ahí el resto es moldeable, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres como Carlos ser buena persona y tú decides que para ti ser buena persona quiere decir que tengas empatía, que tengas humildad, que tengas honestidad y que tengas lealtad, por ejemplo, imagínate, te eliges esas cuatro características, esos cuatro atributos y tú te recuerdas a ti mismo siempre que eso es parte de quién es Carlos Marella y luego tras muchas cosas las dejas moldeables. Sin embargo, si tú vivieses toda tu vida con una serie de frases en tu cabeza que llevan años dando vueltas como un disco rayado y que condicionan tu forma de verte a ti mismo y tu forma de ver el mundo y que cosas como no, no, yo esto no lo permito porque soy orgulloso, no, 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 yo esto no lo tal porque a mí nadie me hace no sé qué, a mí nadie me hace no sé cuántos o incluso yo no soy capaz de hacer esto porque para esto no valgo, yo no soy capaz de tal porque y son cosas que a lo mejor eres inconsciente de esas creencias y las has desarrollado desde tu niñez o en tu adolescencia o hay cosas que te han dicho en tu casa, profesores en el colegio o lo que sea, ¿no? y todo eso va de todo en torno al ego es decir, sé consciente de las cosas que pones en tu almacén volvemos a lo anterior sé consciente de si tú en tu almacén pones empatía, humildad, saber estar, honestidad y lealtad o si en tu almacén has puesto orgullo, venganza y resentimiento y no las has puesto ni siquiera de forma consciente sino que llevan ahí un montón de años y no te has dado cuenta y no las has sacado del almacén. Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Honestamente no tengo nada más que añadir porque lo has explicado muy, muy bien. Pues yo creo que con esto podemos prácticamente cerrar el podcast, ¿no? Como broche por mi parte yo me imagino que tendrás algo que añadir cuando diga esto es que hay que entrenarse a uno mismo para ver lo positivo en el mundo y con esto no hablo de ir por la vida abrazando árboles y tal y no hablo tampoco de ignorar lo negativo no de repente todo el mundo es de color de rosa sino de lo que hablo es de buscar lo positivo en otra gente y en ti mismo de buscar inspiraciones en la vida a lo mejor ves a una persona que a lo mejor a nivel financiero o empresarial no te inspira pero que es una gran persona con la gente que les rodea y hace sentirse muy bien a la gente que les rodea y a lo mejor hay otro que empresarialmente es un crack pero es un gilipollas pero te inspira la parte empresarial buscar siempre las cosas que te inspiran a ti a ser mejor y buscar en tu entorno cosas de las que puedes aprender y a la vez entrenarte para ser humilde y no tomarte a ti mismo tan en serio y yo creo que la mejor forma de hacer esto es ¿te has ido alguna vez de campamento de verano cuando eras pequeño? Nunca a ver yo como los veranos los pasaba en mi pueblo de Galicia hacíamos cosas parecidas pero igual ni pasábamos la noche has acampado alguna vez vale ahí es donde quiero ir dormir en el saco en una noche en la que se ven todas las estrellas y la sensación que tienes ahí es de que eres insignificante en el gran esquema de todas las cosas eres nada eres un granito arena en la playa te sientes como que nada nada eso es pero formas parte de esa arena de la playa por otro lado sientes como que formas parte del todo entonces esa es la parte que quiero expresar con todo esto que te entrenes a ti mismo para ser humilde y darte cuenta de que eres un granito de arena pero que por otro lado te des cuenta de que eres parte del todo y entonces busques todo lo que veas positivo en ese todo porque no porque dejes de ver lo negativo hay que seguir viendo lo negativo en la vida pero lo que quiero decir con lo de ver lo positivo que no es ignorar lo negativo y dar abrazos a los árboles es bueno que el que quiera dar abrazos a los árboles desde aquí es bienvenido un saludo lo que quiero decir con esto es ver cosas en el día a día más que ver lo positivo lo voy a expresar de otra manera ver cosas que querrías meter en tu almacén a lo mejor por ejemplo yo veo a Carlo y veo una ética de trabajo envidiable y digo joder yo quiero eso para mi almacén y a lo mejor veo a Menganito y veo que Menganito es una persona que joder que tiene un saber estar increíble y tal y yo quiero eso a lo mejor veo a Luis Altamira el podólogo y digo joder tío este tío es un tío como ¿te imaginas que existe un tío es caro vas a buscar en google Luis Altamira podología estoy no o sea hay podólogos que se llaman Luis pero no se apellidan Altamira por lo que sea ay que putada que lastima bueno desde aquí un saludo a todos los Luis si alguien que está escuchando esto se llama Luis Altamira por favor mandándose una foto del DNI que se ha invitado al próximo podcast si si desde luego bueno al final si al final lo que quiero ir con esto y ahora es cuando ya te dejo a ti que cierres la conclusión final es a esa parte la de buscar lo positivo no como buscar lo positivo y lo bonito y tal y cual que también porque si no la vida es una mierda pero buscar cosas que tú vayas viendo en otras personas o en la vida de otras personas que tú quieras incorporar a tu almacén por ejemplo el libro ese de dejar Microsoft para cambiar el mundo y ese tío deja Microsoft para montar bibliotecas en el Tíbet joder no es que yo vaya a dejar ahora de hacer lo que hago para montar bibliotecas en el Tíbet pero desde luego ese libro me inspiró a si en un futuro me veo en una situación en la cual pudo ayudar de determinada manera pues a lo mejor hacerlo pero también soy consciente de que tengo una serie de objetivos para mi propia vida que si los consigo me permitirán ayudar más en otros aspectos ¿no? coge las cosas que creas que van a ser útiles en tu vida de la forma computadora de otras personas o de la carrera profesional de otras personas o de la vida familiar de otras personas joder mira que buen padre es ese tío yo quiero ser tan buen padre como ese tío cuando sea mayor o mira que buen marido que buen hermano lo que sea ¿no? yo aquí llegué a esta conclusión hace bastante tiempo y la intento aplicar a mí misma aunque no es muy fácil que es la felicidad es muy complicado conseguirla cuando estás mal pero sin embargo la tristeza lo negativo la melancolía es muy fácil conseguirla aunque suene un poco raro cuando estás bien esto pasa mucho pues por ejemplo vas por la calle vas de buen humor y de repente te suena una canción que te pulsa ese botón y de repente empiezas a ponerte melancólico y ya todos son música de este estilo llegas a casa y en vez de ponerte una película positiva te pones una película de un dramón o lo que sea ¿no? y sin embargo al revés es muy complicado es decir cuando estás en la mierda y alguien te dice no pero hombre escucha música positiva que te va a ayudar tú le miras con cara de decir pero tú eres tonto ¿qué te pasa? no me apetece ponerme esa música ¿no? entonces visto que una cosa no lleva a la otra y la otra si lleva a la una trabaja para que cuando en esos momentos complicados puedas encontrar cosas felices y seas capaz de cambiar ese chip ¿no? de meterlas en el baúl en el almacén que estamos hablando y seas capaz de construir sobre ello ¿no? desde aquí un saludo a Alex Subago por sus canciones exacto que animan el espíritu a ver si quieres ver que hay canciones que te animan cuando estás en una digamos que de 1 a 10 o de 0 a 10 tu máxima tristeza es el 0 y tu máxima felicidad es el 10 ¿no? hay canciones que si estás en el 4 en el 5 en el 6 o en el 7 te pueden subir 2 o 3 puntos pero si que es verdad que cuando estás en el 1 o en el 2 no te sube nada cuando estás en el 1 o en el 2 es dependiendo de cada persona quieres o pegar algo o alguien o quieres estar metido en tu sofá sin salir ¿no? y es complicado que haya ese trigger que sea capaz de levantar eso es y sin embargo puedes estar en el 8 en el 9 y de repente te pone una canción que a lo mejor te flipa como Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen o Wonderwall de Oasis y te flipa la canción pero te da un poco de bajón porque te recuerda a lo mejor a momentos con determinada gente o a experiencias pasadas que ya no vas a volver a vivir o yo que sé ¿no? o algo que te recuerda cuando eras un niño eso es o una canción que te ponías cuando te dejó tu novia y de repente suena y te lleva a ese recuerdo y dices ostras y ahí ya empiezas en la espiral negativa de que acabas en Álex Ubago claro que es lo más lo más bajo en la espiral de dolor musical ¿no? entonces bueno era una reflexión bueno pues cerramos ¿no? vamos cerrando el paquete de este podcast sí, sí, sí yo creo que con esto por hoy hemos cubierto bueno seguro que tiene muchos charcos pero era un podcast que me apetecía porque me apetecía que entrásemos en un poco reflexiones sobre nosotros mismos y sobre la vida de esas que tengo de vez en cuando cuando me voy a dar un paseo y que a veces intento compartir parte de ello en mis historias de Instagram pero bueno no es el formato adecuado y además me gusta porque puedo compartir estas reflexiones contigo y también ver el feedback que me das tú al respecto ¿no? porque al final cuando yo tengo estas reflexiones estoy yo andando y estoy yo solo y estoy pensando yo solo y no hay un feedback sino que va todo dentro es como si los pensamientos rebotasen dentro de mi propia cabeza no sé si me explico sí, sí y yo quiero hacer algo que no hacemos normalmente y que lo vamos a hacer hoy pero realmente no lo vamos a hacer hasta dentro de un buen tiempo que es ponernos un poco de mérito a nosotros mismos ¿vale? y que la gente sepa que no es fácil abrirnos como lo estamos haciendo sobre estas temáticas en concreto y sacar cosas como bueno pues como las que hemos sacado en este podcast ¿no? que es complicado ponerte delante de un micrófono a reflexionar sobre estas cosas y abrir llámalo corazón llámalo alma llámalo cerebro para que otros puedan leer sobre ello ¿no? y eso es la autenticidad exacto bueno pues Eduardo Barrecheur en Edu muchas gracias por 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 liderar este podcast este hizo podcast número ni me acuerdo ¿tú te acuerdas de qué podcast es este tío? 25 así 25 así 25 ostra es bueno claro es verdad que el anterior fue el 24 el de Kobe muchísimas gracias por estar aquí otra vez esta otra hora completa sí bueno 59 30 si entre que cerramos y tal otra hora completa de podcast estamos ahí estamos llegando ya el siguiente ¿desde dónde lo vas a grabar? cuéntanos muchas gracias Luis Altamira el siguiente depende de cuándo grabemos si grabamos la semana que viene Bali si grabamos la siguiente puede ser Tailandia o puede ser Londres y si grabamos dentro de dos y pico puede ser ya Málaga depende o sea si es ya te digo voy a estar en Bali unos días luego voy a estar en Bangkok unos días luego voy a estar en Londres y luego voy a estar en Málaga perfecto perfecto pues chicos como siempre os digo por favor comentarlo likearlo y compartirlo sobre todo para poder llegar a mucha más gente de la que estamos llegando Edu muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti y hasta la próxima chicos muchas gracias hasta luego chau chau Gracias.